Próximos eventos que vendrán y cosas que estarán regresando en Free Fire. Regálame un me gusta y sígueme para más vídeos. Krag los mando un fuerte abrazo. Próxima ruleta mágica. Personaje gratis por días. Ya que en otras regiones lo regalaron, pero en la región de Latam lo van a dar por días. Evento de recarga de Mochina. Super Oro Royale. Estará de regreso en unas semanas o en un mes. Evento de colaboración con ataque a los titanes, que estará iniciando en próximos días. El regreso de la barba de viejo, que estará saliendo con algún evento de ataques a los titanes. Tienda misteriosa, el descuento posiblemente cambien los premios. Regreso de la incubadora XM8. No olvides de regalarme un me gusta, seguirme y compartir el vídeo.